¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! A ti te doy toda mi vida Aquí te doy toda mi vida ¡Es la isla mas bonita! Eres la isla mas bonita Yo lo正o estar contigo ¡Oh, oh, oh! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! A ti te doy toda mi vida Aquí te doy toda mi vida Es la isla más bonita Es la isla más bonita Yo deseo estar contigo Es la isla más bonita Hecho con mano hilo y tela Aterraros en mi tierra Qué bonita bandera Mi Puerto Rico Mi Puerto Rico A ti te doy toda mi vida Es la isla más bonita Yo deseo estar contigo Mi Puerto Rico A ti te doy toda mi vida A ti te doy toda mi vida Es la isla más bonita Eres la isla más bonita Yo deseo estar contigo Ni tú, ni tú, ni tu manito perejito Tiene un caballito como yo tengo yo Bebena, bebena, a ti no es cartegena Los parajitos cantan para la noche buena Que llueva, que llueva, la origen de la cueva Anelitos canta y la gente se despierta You know I got you on the floor, bro Sopa de caracol Puerto Rico Puerto Rico Así te doy toda mi vida Eres la isla más bonita Yo deseo estar contigo Oh, oh, oh Y Puerto Rico Y Puerto Rico Y te doy toda mi vida Eres la isla más bonita Eres la isla más bonita Yo deseo estar contigo Oh, oh, oh Oh, oh, oh